Chicos, en lo que promovemos, vamos a iniciar el día de hoy con mi participación, que me tocó un tema que amo, que se llama la parte de liderazgo. Antes que nada quiero agradecer, porque si no fuera con Iván y Mónica, yo no hubiera entrado a este proyecto y todos nosotros no estaríamos creciendo y cambiando nuestra vida. Así que definitivamente hay que estar, chicos, totalmente agradecidos con nuestros mentores y con cada uno de los líderes que el día de hoy, como los hermanos Cueva, como Mario Saborillo, como todos los grandes traders, Alex Bros, Ronaldo, todos los que ya estuvieron aquí compartiendo con cada uno de nosotros, aportándonos lo mejor que es la experiencia y resultados. Así que tomen notas de esta información que les voy a compartir por aquí, porque vamos a iniciar. El día de hoy, como les comenté, mi tema tiene que ver con la parte de liderazgo, ¿ok? Estas son reglas de oro, chicos. Son reglas de oro para el tema de liderazgo. Y recordemos una cosa, que realmente todo crece. Quiero que el día de hoy tomes nota de esta información, porque no es algo que realmente yo me inventé. Esto es algo que los grandes líderes siempre han enseñado. Son principios, principios de oro, ¿ok? Todo crece y todo cae en base a esta palabra, que es importantísima, que es necesaria, diría yo. Principio número uno, el liderazgo. La persona más difícil de dirigir siempre eres tú mismo. Y me confirman si se ve bien, nada más ahí, pues en algún grupo, si se está viendo bien, porque como no tenemos chat aquí, nada más me confirman por ahí en alguno de los chats, si se ve bien la pantalla, ¿ok? Para continuar. Perfecto, gracias a todos los que ya me avisaron. Es más fácil dirigir a otras personas que dirigirnos a nosotros mismos. Es más fácil decirle a otro, prospecta, invita, conéctate, que realmente que nosotros lo hagamos. Pero hasta que no aprendas a dirigirte a ti, no vas a poder dirigir a una multitud, no vas a poder dirigir a 500 personas si tú quieres ser chairman. Tienes que entender cómo aprender a dirigirte a ti mismo. ¿Cuál es el primer principio? Anota esto. Aprender a dirigirte a ti mismo tiene que ver con aprender a seguir. Tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí. Hay gente que no se ha conectado o no se conecta a los entrenamientos, que llega a Platino 1000, 2000, 5000 chairman, porque lo he visto, y que piensan que ya lo saben todo. Que ya no tienen que aprender de sus chairmans y de las personas que tienen más resultados que ellos. Y la verdad es que si tú no sabes seguir, si tú no sabes seguir, no tienes el derecho a dirigir a otras personas. Y tienes que entender que hay momentos para seguir, hay momentos para liderar. A mí me toca, obviamente, estar aquí también siguiendo, conectarme con Iván, con Mónica, con Alex, con David, con mis líderes, con mis mentores. Porque si yo no tengo humildad, si a mí se me sube el ego y pienso que ya lo sé todo, es el momento donde me empiezo a estancar. Entonces, principio número dos, principio número dos es nunca le pidas a tu equipo. Y realmente, este es uno de mis favoritos. Este principio realmente me encanta y lo necesita realmente para generar resultados. Y es que nunca le pidas a tu equipo hacer algo que tú no harías. Nunca le pidas a la gente que vaya a donde tú no irías. Y nunca le pidas a la gente que se comprometa a hacer algo que tú no harías. Es muy fácil decirle a la gente, hey, prospecten, hey, hagan esto. Pero si tú no eres la persona que está haciendo las cosas, no vas a tener influencia. Y un líder sin influencia no es un líder. Quiero que lo anotes esto, un líder sin influencia, un líder sin seguidores no es un líder. ¿Y dónde está la influencia? La influencia está en que tú hagas las cosas y que los demás te vean. Tu gente, si tú dices, paloma, es que yo no tengo a nadie ahorita, ok. Tú tienes que empezar a dirigirte a ti mismo, ok. Y cuando tengas una, dos, diez personas, veinte, treinta, recuerda algo. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrán, porque no te van a dar un grupo de corredores, no te van a dar un grupo de quinientas, mil, tres mil, cinco mil personas, si primero no sabes dirigir a esas primeras diez o cincuenta personas. La influencia empieza a que las demás personas te estén viendo que tú estás haciendo las cosas. Principio número tres de liderazgo. Cuando sientas una patada en el trasero, significa que estás adelante. Uno de los precios que pagar de liderazgo es la crítica. Es algo que tienes que entender que no es opcional. Si tú dices, ay, es que ahora me critican más, mi equipo me critica, la gente me critica. Entonces, si tú quieres evitar la crítica, simplemente no hagas nada, no digas nada y no seas nada, como hijo Aristóteles, ok. Ahora, algo que tenemos que aprender a hacer, te lo digo por experiencia propia, yo pasé por el proceso de ansiedad, donde sentía la presión de la crítica realmente en mis inicios. Te puedo decir que mi primer año en redes de mercadeo fue lo más difícil, generalmente el principio es lo más difícil, y sentía mucho esa ansiedad de que la gente me criticaba muchísimo, porque no estaba acostumbrada a estar en la luz del liderazgo, y te voy a decir unos principios que te van a ayudar a superar en la crítica. Número uno, conócete a ti mismo. Tú tienes que saber lo que haces bien, lo que haces mal, y reconocer que nadie es perfecto, que tú y yo vamos a tener fallas, y que entre mejor nos conozcamos, si te conoces a ti mismo, y enfrentas tus propios problemas. Si no te conoces a ti mismo, y no enfrentas tus propios problemas, no puedes ayudar a otros, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Primero tienes que solucionar esos problemas, trabajar en ti para poder ayudar a otros. Número dos, para superar la crítica. Cámbiate a ti mismo, constantemente. Ok, no soy perfecto. Ok, soy a veces malhumorado, o respondo mal, o tengo el carácter muy fuerte, soy muy explosivo, etc. Entonces, ya estoy consciente. Lo segundo es que voy a trabajar en mí, voy a tener ese desarrollo personal. Número tres, acéptate a ti mismo. Tú, obviamente, hay que copiar, hay que copiarles a los líderes, pero siempre tienes que saber que la mejor versión que puede ser, es ser una versión de ti mismo. Nadie va a ser como tú, y ese es tu poder, tu autenticidad. Ok, paso número cuatro, perdónate a ti mismo. ¿Cuántas veces nos tenemos que perdonar? Muchas veces, porque va a haber cosas que a veces vamos a cometer errores, y que si estamos cargando con esas culpas de errores, no nos van a dejar avanzar. Ok, vamos al paso número cuatro de liderazgo. No trabajes ni un solo día. Y este es uno de mis favoritos, porque realmente es algo que te puedo decir, que gracias a Dios, he tenido la gran oportunidad de encontrar mi pasión, desde que conocí las redes de mercadeo, desde que conocí el desarrollo personal, fue algo que me dejó así como obsesionada, que nada más quería estar escuchando audios, libros, haciendo esto, oyendo eventos, y realmente esa es la clave. Seguir tu pasión es la clave para encontrar tu potencial. Todos nosotros tenemos potencial, encuentra esa pasión. No hay ni un solo líder, nada, ni un Martin Luther King, ni un Les Brown, ni un Ivan Tapia, ni un de esos top, top líderes, que no tengan esta característica. Todo lo que las personas exitosas tienen en común. Y la cuestión por la cual se convierten en gente de éxito, es porque realmente no es que tengamos que trabajar, sino que realmente queremos trabajar, porque la pasión es algo que viene de adentro. La pasión es algo que te da fuerza, que te da energía. Como decía hoy nuestra líder, Mónica Tapia, hay que cuidar nuestro cuerpo. Y chicos, les recomiendo esto, porque justamente yo hace como una semana, tuve ahí como que una cuestión ahí de salud, y me di cuenta esa parte donde tengo que cuidarme a mí misma, porque tengo demasiada pasión, que a veces simplemente es como que estoy así. Pero si llevas un buen cuidado de tu salud, y lo llevas de la mano con la pasión, esas dos cosas, con la parte espiritual, combinada con esa fuerza de la pasión, que simplemente te va a dar la pasión, te da el enfoque, la pasión hace que te des el tiempo, la pasión te pone a practicar las cosas que te dan miedo. No hay nada peor que un líder en una posición de liderazgo sin pasión. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, cuando no está apasionada, está limitando a las personas. Recuerden, los líderes son el techo de sus organizaciones. Y si el líder es una persona que no está en esa... Por ejemplo, es... ...arriba, porque el Platinum Mil es la primer posición de liderazgo, deberían de estar en esta llamada. Y la única razón por la cual un líder no está en esta llamada, te voy a decir cuál es la única razón, porque no tiene la pasión suficiente. Y esas personas, ¿qué pasa? Limitan a sus organizaciones, y realmente afectan. Así que asegúrate, conecte con un líder en tu línea ascendente, que esté totalmente apasionado, que esté totalmente conectado, porque esa persona te va a ayudar a ti también a crecer. Así que no trabajes ni un solo día, encuentra esa pasión, conéctalo con el mejor vehículo, que se llama IEM, y vas a ver cómo las cosas las vas a empezar a hacer así. Número cinco. Número cinco es, entra en la zona y permanece ahí. ¿Qué es la zona? ¿Qué es estar en la zona? La zona es cuando las cosas empiezan a fluir, porque encontraste tus fortalezas. ¿Ok? Todos, 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 no importa qué tan top líder sea, tienen fortalezas y tienen debilidades. Entonces, si nos enfocamos en nuestras debilidades, pues simplemente vamos a estar perdiendo el tiempo, tratando de ser buenos en algo, donde va a haber personas que van a ser siempre mejores que nosotros, y nos vamos a quedar como que aquí abajito. Entonces, Dios ya puso dones y talentos dentro de ti. Obviamente, la clave es perfeccionarlos a través de la práctica, porque nadie es como natural nada más, ¿no? Pero sí tienes que encontrar en tu persona, en tu carácter, cuáles son esas fortalezas. Pero eso hay gente que es más para trading, y está súper bien, hay que ubicarnos ahí. Hay gente que es más para la red. A veces la gente dice, ah, pero a ver, ¿por qué ustedes no hacen tanto trading? No, es que si hacemos trading, lo que pasa es que a lo mejor lo hacemos, no a un modo de un David Mojica, de un Hugo Gómez, de un Jan Víctor, que son súper increíbles, porque simplemente ellos conectan más, ellos están en la zona. Pero muchos de nosotros, nuestra zona va a ser el network marketing. Entonces, eso es lo bueno de nuestra compañía, que tenemos las dos industrias que son anticrisis, Forex y redes de mercadeo, ¿ok? Entonces, ya nada más tú tienes que saber, define, haz una lista. Realmente con esta capacitación, tienes que ahorita empezar a sentarte, y empezar a conocerte, y definir cuáles son esas fortalezas, para que empieces a trabajar en ellas, que ahí te enfoques, y puedas fluir, ¿ok? Por eso tú ves que los líderes, como los líderes que ahorita vas a ver, como un Juan Diego, como un Gustavo, como un Iván, Mónica, todos ellos fluyen, porque simplemente perfeccionaron algo, que encontraron su pasión, están en su zona, y simplemente con el tiempo y la práctica, te haces bueno, y generas resultados, ¿ok? Número seis, ¿quién está aprendiendo? Principio número seis de liderazgo, para saber cómo va el líder, y esta es una de las muy, muy importantes, chicos, para saber cómo le va el líder, mira a su gente, porque la gente es el reflejo del liderazgo, tu gente es el reflejo de cómo tú estás haciendo las cosas, hay cinco factores principales de una excelente empresa, hay cinco factores principales de un equipo, y se llama gente, 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 estamos en el negocio de las personas, y las personas son lo más importante, el día de hoy quiero que anotes estas preguntas, porque van a ser esenciales, tú te conectaste el día de hoy a este maratón, porque obviamente vas por todo, porque vas por tu chairman, y si quieres ser chairman, necesitas saber, tratar, saber formar un liderazgo, porque como te dije, dependiendo de tu liderazgo, va a ser tu crecimiento, y va a ser tu cheque, entonces la pregunta ahorita, que yo quiero que te hagas es, ¿cómo va tu liderazgo? Primero, las personas te siguen, ahí es donde tú puedes ver un buen líder, porque no existe tal cosa, de un líder sin seguidores, si no hay seguidores, simplemente no hay liderazgo, número dos, las personas están cambiando, tú y yo tenemos que asegurarnos, de que haya progreso, porque donde no hay progreso, donde no hay cambios, no hay progreso, y donde no hay progreso, no hay resultados, entonces nos tenemos que ocupar, que tú y yo vamos a cambiar, porque nuestra organización, es nuestro reflejo, con este maratón, no solamente es emocionarte, el propósito de este maratón, es cambiarnos, es mejorarnos, número tres, las personas dentro de tu organización, están creciendo, las personas dentro de tu organización, están creciendo, hay nuevos 150, hay nuevos 600, hay nuevos rangos, porque nuestro llamado como líderes, el liderazgo, es simplemente, nuestro trabajo, para ayudar a las personas a crecer, no hagas de verdad, muchas veces los líderes, hacen su rango de, ay yo el chairman, yo el chairman, no, hazlo de ellos, ayúdalos a ellos, ayuda a la gente a lograr 150, 150, vuélvete y conviértete en un experto, y en una máquina de 150, y te vas a dar cuenta, como tu rango, porque los otros rangos, van a llegar conforme eso, entonces, como tú sabes, si tu liderazgo está creciendo, es las personas que siguen, número uno, número dos, las personas están cambiando, y número tres, las personas están creciendo, como líder, mi éxito, es en el desarrollo, de otras personas, y eso depende, de estos factores, mi elevada valoración, de las personas, es un asunto de actitud, valorar a la gente, número dos, compromiso, con las personas, esto es un asunto, de tiempo, número tres, alta integridad, con las personas, es un asunto, de personalidad, número cuatro, altos estándares, para las personas, es un asunto, es un asunto, de establecimiento, de objetivos, y número cinco, alta influencia, en las personas, es un asunto, de liderazgo, te las voy a volver, a repetir rápidamente, aquí tomen notas, tenemos los últimos minutos, mi elevada valoración, de las personas, es un asunto, de actitud, valorar a las personas, es un asunto, de actitud, número dos, compromiso, con las personas, esto es un asunto, de tiempo, número tres, alta integridad, con las personas, es un asunto, de personalidad, número cuatro, altos estándares, para las personas, es un asunto, de establecimiento, de objetivos, y número cinco, alta influencia, en las personas, es un asunto, de liderazgo, número siete, no envíes, a tus patos, a la escuela, de águilas, nuestro, una de las funciones, de nuestro liderazgo, es identificar, en qué nivel, está cada persona, y no puedo yo, hacer, que las personas, sean águilas, cuando ellos, quieren ser patos, esto es una de las cosas, que mucho tiempo, me frustró, porque yo quería, que todos fueran como yo, hasta que me di cuenta, que no todos, van a tener el mismo, nivel de compromiso, y que no tiene nada, de malo ser patos, hay gente, que es pato, y va a ser feliz, hay gente, que se va a quedar, en un ingreso, de mil dólares, tú tienes que conocer, a tu gente, y correr con ellos, a su ritmo, pero tú sigues corriendo, a tu ritmo, hasta que atraes, esas águilas, el liderazgo, es ubicar a las personas, en el lugar correcto, para que puedan ser exitosos, ubica quienes son corredores, ubica quienes nada más, quieren trabajar, número ocho, y último principio, de liderazgo, es, mantén tu mente, en lo principal, yo te puedo decir, que este ha sido, uno de los principios, de liderazgo, que más, me han ayudado, la parte de, establecer prioridades, y esto tiene que ver, con la ley del pareto, ley del pareto, dice, que el 20%, de nuestras actividades, diarias, genera, el 20% de nuestros resultados, voy a dar un consejo, escribe 10 cosas, que tienes que hacer, todos los días, y si tan solo haces, el 20%, que obviamente, es la prioridad, ese 20% produce, el 80% de tu resultado, eso quiere decir, que no puedes dejar, de hacer, ese 20%, el 20, el 80% de tu cheque, lo produce el 20% de tu organización, para cualquier organización, para cualquier ingresa, iglesia, para cualquier negocio, esto funciona igual, tú tienes que conocer, el 20% de tus prioridades, tú tienes que trabajar, con el 20% de tu organización, como líderes, tenemos que saber, que no le podemos dedicar, el mismo tiempo a todos, porque no, tu tiempo no va a ser efectivo, y esa es una de las cosas, que más te va a restar, a tu liderazgo, tienes que aprender, a tomar decisiones difíciles, en el liderazgo, identificar tus prioridades, con quién quieres trabajar, y mantén lo principal, como lo principal, cuál es tu enfoque, cuál es tu meta, y todas las cosas, que ahorita te resten dinero, simplemente chicos, hay que dejarte hacerlas, así que, el día de hoy, el día de hoy, este es el entrenamiento, que quería tener, a mí me tocó, la verdad, me encantó este tema, que es la parte de, liderazgo, liderazgo, chicos, aquí ya vemos, siete mil personas, sigamos promoviendo full, porque esto chicos, apenas está comenzando, se viene la mejor,